Vamos a aprender cómo hacer este cochecito. Con este vídeo voy a mostrar cómo hacer un cochecito de material reciclado. Los materiales que vamos a utilizar son tapas, pueden ser de cualquier tipo de botella, puede ser así. Yo he encontrado estas que son las que voy a utilizar, que me gustan mostrando, bueno, parecen así de coche. Vamos a utilizar pajitas, estos son pajitas. Vamos a utilizar palitos de brocheta, una tapa que hará de frontal del coche, tijeras, algo para cortar los palitos de brochetas y hacerlos del tamaño que me interesa a mí, pegamento, celo o algo que sirva para ayudarte a cerrar el papel luego, un folio DIN A4, ceras o cualquier cosa que sirva para pintar y dibujar y decorar el cochecito y una pistola de silicona. Primeramente vamos a coger las pajitas y los palitos de brocheta, primero una de ellas vamos a cortarla un poco más pequeño que será el frontal del coche, lo de las ruedas delanteras, porque los palitos irán por ahí dentro. Entonces los palitos los cortaremos un poquito más largo que la pajita, por ahí más o menos, y este también, por ahí más o menos. Cortamos aquí y cortamos aquí. La pajita esta, como la hemos cortado, pues entonces este lado está más cortito y este más largo. Vamos a poner con silicona caliente, lo pegaremos ahí dentro el palito. Con el pollo vamos a doblar, el polio lo vamos a doblar formando un cono. Esto será el coche. Como la posición del cochecito va a ser, va a ser aquí, luego lo pegaremos, pero primero vamos a dibujarle unas ventanitas, algo que nos guste. Incluso el niño puede dibujar él a gusto como él quiera. Aquí por ejemplo, este coche, porque pienso que es bastante fácil y con ayuda de un adulto, el mismo niño puede dibujar su propio coche. Luego vamos a pegar esto, aquí delante. Aquí delante. También ponemos algo de silicona en el fondo y lo pegamos. Aquí delante. Recordemos que quede centrado y equilibrado. Le he puesto el nombre del coche del soplo, porque ya veréis como después sirve para movimentarlo con el soplo del niño. Ahora vamos a pegar con silicona en la pajita que se puede desplazar. Vamos a pegar una aquí y la otra ahí. A ver, vamos a pegar. Digamos que aquí, aquí podemos pegar la pequeña. La de delante. Ahí. Esperamos un poco que se seque. Bien centrada. Bien centrada. Bien. 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 pegamos la pajita grande abajo también vamos a pegar esto y ya tenemos nuestro coche del soplo y nuestro coche del soplo funciona con soplo una vez probamos podéis hacer varios y hacer carreras de coches del soplo y esto es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!